En una acción conjunta entre la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras y la Policía Profesional de Migración, autoridades del Ministerio de Salud también participaron. Visitaron cinco hoteles y cabinas ubicados en Paso Canoas, en la frontera con Panamá. El objetivo fue verificar que cumplan con la orden sanitaria y que no permanezcan personas en condición migratoria irregular. En uno de los inmuebles visitados se ubicó aproximadamente 50 gramos de cocaína.